Hola amigos de Cosmín de Living Yoga Valencia. Os voy a dejar hoy con un otro vídeo, con otra práctica de Astanga Yoga modificada que espero que os va a ayudar como otro ejemplo para hacer una práctica de yoga cuando os sentís más cansados o cuando no queréis hacer una serie entera. En este ejemplo de esta práctica voy a empezar con Surya Namaskar, tres repeticiones del primer Surya Namaskar. Entonces Alin, Alar Ik, manos arriba, al exhalar desde manos al suelo, estirando bien Trini, elevando el corazón y la cabeza, Ardha Uttanasana, Chattvari, Chatturanga Dandasana, caminando, soltando atrás, Pancha, pecho arriba en Urdhva Mukha Svanasana, Ishat, Enad Mukha Svanasana, y aquí tomando respiraciones tranquilas, intento mantener mi respiración larga y profunda, intento mantener mi base fija, estirando la histeria entre los pies y las manos, intento proyectar mi base de la columna hacia atrás para estirar bien toda la columna. Y cuando voy a acabar de tomar mis cinco respiraciones, Vinyasa 7, caminando, saltando hacia adelante, Ashtau, Vinyasa 8, doblando completamente, Nava, manos arriba en Urdhva Ashtasana, y después de nuevo Samasthiti. De nuevo Ika, manos arriba, y después Dve, doblando hacia adelante, estirando bien la columna, Trini, cabeza arriba, proyectando el corazón adelante, Chattvari, Chatturanga Dandasana, Pancha, pecho hacia arriba, Ishat, Enad Mukha Svanasana, En Adho Mukha Svanasana, intento relajar mi cara, intento relajar mi abdomen, mantén, como antes, la respiración larga y profunda, tratando de no forzarla, o mantenerlo calma, para inducir un estado de calma en mi cuerpo, también en la mente. Y de nuevo, cuando siento las cinco respiraciones, acabando, preparo y Sabda, adelante, Ashtau, doblado completamente, Nava, manos arriba, para acabar de nuevo Samasthiti, y uno más. Y de nuevo Ika, manos arriba, Urdhva Ashtasana, Dve Uttanasana, Trini, cabeza arriba, inhalando, Chattvari, caminando, o si queréis saltando, o flotando atrás, Pancha, elevando el corazón, Ishat, estirando bien toda la parte posterior del cuerpo. He elegido practicar menos saludos al sol, porque aquí en Valencia hace bastante calor, y considero que en los meses calientes de verano, está bien de compensar un poco, entonces voy a tomar la práctica un poco más tranquila, empezando con Menun Sur y Namaskar, y eso es un ejemplo. Después de acabar, Vinyasa 7, flotando hacia adelante, después Vinyasa 8, en Uttanasana, 9, manos arriba, y de nuevo acabando en Samasthiti. Y empiezo ahora con el Sur y Namaskar B, la primera repetición, Nekamil Uttkatasana, y Dve, doblando completamente, Trini, cabeza arriba, estirando bien la espalda, y Chattvari, flotando, caminando, saltando atrás, pecho arriba, en Pancha, y Shat, Adho Mukha Sarnasana. Sabda 7, pierna derecha adelante, postura del Guerrero, Virabhadrasana, después de nuevo en Chattvari, después Vinyasa 9, y después Vinyasa 10, en Adho Mukha Sarnasana, Vinyasa 11, y Kadasha, pierna izquierda hacia adelante, en Guerrero, Virabhadrasana, Vinyasa 12, en Chattvari, Vinyasa 13, y Vinyasa 14, en Adho Mukha Sarnasana, en Adho Mukha, manteniendo como antes, tratando de alargar el espacio en la zona de los riñones, alargando el espacio debajo de las escápulas, alargando el espacio dentro de las escápulas, y dentro de los hombros, tratando de estirar bien toda la columna, desde la base de la columna, hasta la base del cráneo, el Drishti, hacia el ombligo, al acabar las 5 respiraciones, floto hacia adelante, y después Vinyasa 16, doblo completamente, Vinyasa 17, Utkatasana, y Denevosamastitihi, y solo he hecho una otra repetición del Suryanmaskar B, y Kham Utkatasana, 2 Uttanasana, 3 Nika Vezha Riva, y Chattvari, Kamina Salta oflota hacia atrás, Pancha Pecha Riva, Shátena Adho Mukha Sarnasana, Sabda, pierna derecha hacia adelante, manos arriba, Parnas Huntas, Ashtav Chattvari, Chatturanga, De nuevo, corazón arriba, vinyasa 10, adhomukhasvanasana, vinyasa 11, pierna izquierda hacia adelante, manos arriba, vinyasa 12, chattvari, vinyasa 13, elevando el corazón, y vinyasa 14, adhomukhasvanasana. De nuevo, manteniendo la postura, manteniendo las respiraciones largas y profundas, manteniendo la cara relajada, el cuello relajado, la zona de los hombros relajada, y el abdomen relajado. Observo mi respiración y trato de respirar despacio y profundo. Vinyasa 15, pancha dasha, adelante, flotando, doblando hacia adelante, show, dasha 16, sapta dasha, vinyasa 17, gudkatasana, y de nuevo, samashtitihi. Y aquí empiezo las posturas de pie, padangusthasana, tomo los dedos de los pies, idve, doblo completamente hacia adelante. Mantén aquí con la intención de subir de la postura, pero las manos no me dejan, entonces, encontrando contrafuerza entre las manos y los pies, dejo que toda la parte posterior del cuerpo se activa un poquito, y así pudiendo estirarla con mucho más facilidad. Mirada hacia la punta de la nariz, hacia el abdomen. Para cambiar, elevo la cabeza en trini, cambio la postura de las manos, de nuevo inhalo, y después de nuevo, exhalo, entrando padangusthasana. Muy importante, relajo mi cuello, relajo mi cara. Proyecto la base de la columna, hacia arriba, proyecto los isquiones, hacia mis talones, y trato de activar la postura. Al final de las cinco respiraciones, inhalo cabeza arriba, y exhalo, samashtitihi. Trikonasana, separando los pies, uno, dos. Flexión lateral. Los que podéis sujetando el dedo gordo adelante, si estáis bien, sin sujetarlo, estupendo. Las piernas son bien activas, estirando la histeria entre las puntas de los pies, para activar la base de la postura. La mano izquierda quiere tocar el techo, la otra mano abajo, agarrando el dedo o la pierna. Y cuando acabo mis cinco respiraciones, subo de nuevo al centro, en trini, y en chatvar, y cambio de lado. Como he dicho, si se puede, en cada postura, una vez que estáis en la postura manteniendo las respiraciones ahí, trata de crear la misma sensación que tenéis cuando salís de la postura. Entonces, creando esa sensación, al mismo tiempo, trata de crear el opuesto aquí, con la mano que agarra del dedo. Y ahora subo en pancha, y dve, acabo en pare-vita-trikonasanas, con la mano izquierda abajo y la mano derecha arriba. Ahora, las piernas activas siempre, estirando el suelo entre las puntas de los pies, caderas proyectando hacia atrás, tope la cabeza adelante, mi espalda, mi columna, está bien larga, y la columna erguida. Subo en trini, y bajo en chatvar, y así al otro lado. Ahora, mano derecha abajo, mano izquierda arriba. Muy importante como apoyo que el brazo aprieta sobre la pierna, y utilizo ese contrafuerza para lanzar mi mano que está arriba, aún más arriba, y así encontrar espacio entre las escápulas. Después, subo en pancha, y de nuevo en samashtitihi. Parsvakonasana, ikam, dve, he elegido hacer la variación más sencilla de esa postura. Y creo que para muchos eso es una mejor variación que forzar el cuerpo en la postura completa. Y aquí intento estirar bien toda la parte izquierda del cuerpo, mantén la respiración larga y profunda, y después, al acabar, cambio de lado, y entro en vinyasa 4, chattvari, que es el lado izquierdo. Es muy importante de no crear tensión en el cuello y alrededor del cuello. Para muchos, eso es un problema, y va a tener repercusiones al resto de la columna. Entonces, os recomiendo estar conscientes de ese aspecto. Al acabar, pancha, arriba, y dve, entro en parevrita, parsvakonasana, variación. A veces me gusta hacer esa variación porque me alivia mucho cualquier tensión en la zona lumbar. Me ayuda también a crear mucha expansión en esa parte del cuerpo y el resto de la columna. Entonces, a veces aprovecho para hacer esta variación. Al acabar la respiración, trini arriba y chattvari otro lado. Respirando en parevrita parsokonasana con cada inhalación, creando más espacio en el lumbar, en el dorsal, entre las escápulas, en la zona del cuello. Las piernas son activas, estirando la histeria entre las puntas de los pies. Al acabar las respiraciones, subo al centro y después acabo en el avanza rastití. Prasarita patatanasana. A. Ica. Pecho arriba y dve manos al suelo. Inhala de nuevo ahí. Y después trini doblo completamente. Aquí, como he dicho antes, trato de escapar de la postura, de subir, pero las manos frenan y no me dejan subir. Al crear la contrafuerza entre la tendencia de subir y las manos oponiéndose, toda la parte posterior de mi cuerpo se estira de una forma muy placentera. Mantengo las cinco respiraciones. Y al acabar las cinco respiraciones, viñas a cuatro, cabeza arriba, suelto las caderas, viñas a cinco, subo y mantén. Prasarita patatanasana. B. Ica. Me estira las manos. D. Ica. Sujetando de nuevo las caderas. Trini. Corazón arriba y chat pari. Entrando la postura. Aquí, espalda larga, pecho largo, codos proyectando hacia el lateral, hombros proyectando hacia las caderas, aliviando tensión en la zona del cuello, en las cervicales, el drishti hacia la punta de la nariz o hacia el abdomen. Las pies activas estirando el suelo entre las puntas de los pies. Al acabar las respiraciones, subo, empancha y exhalo. La tercera variación es la postura Ica. Me estira los brazos, tres manos atrás, trini. Corazón arriba y chat pari. Doblo hacia adelante. Tercera variación de Prasarita, una fantástica postura. Que siempre me ayuda, no solo de crear espacio en toda la parte posterior del cuerpo, en las caderas también, pero en los hombros, preparándome para otras posturas más intensas, más complicadas. Es una postura favorita. Aprovecho de mantenerlo y después subo en pancha y exhalo sujetando mis caderas. Y la última variación, Eca, corazón arriba, Tve, sujeto los dedos, trini, arriba de nuevo, y chat pari. Entro en Prasarita de aquí. La misma conciencia como al armar un arco. Imagina que eres un archero y con las manos armas el arco. Más o menos la misma sensación. Pecho bien abierto, la espalda también. Cuello relajado, el drishti hacia el ombligo, toda la parte posterior bien estirada. Al acabar, chatvar y cabeza arriba, exhalo, suelto mis caderas, pancha, subo, samashtitihi. Y última postura de pie que he hecho en esa serie, parsfotanasana, pierna derecha a 180 grados, estiro y después, Dve, doblo hacia adelante. Trato de hacer un mini Jalandharavanda, el mentón apretando hacia el pecho, pero no muy fuerte, y con la frente hacia la rodilla. Siempre las rodillas micro dobladas, mis piernas no son súper rectas, rodillas no son bloqueadas. Al acabar, subo con la inhalación y cambio de pie, y exhalo en chatvar y otro lado. Como he dicho, muy importante de no bloquear las rodillas, para dejar la energía que fluye. Proyecto mi ischión izquierdo hacia el talón izquierdo, y entre las puntas de los pies estiro la esterillo. Y cuando acabo, los cinco respiraciones. Subo al centro con la inhalación, aún no, espera. Ahora, subo, estiro los brazos, y samashtitihi. Muy bien. Y me preparo para entrar en la postura sentada, haciendo un surya namaskara, ekam, después dve, después trini, ardha uttanasana, chatvari, flotando hacia atrás, o saltando, o caminando, lo que queráis, pancha, pecho arriba, o la inshata. Y desde aquí, haciendo un salto, o caminando en sentado, y tomo el samashtitihi, o sentado, o dandasana, y en dandasana, haciendo la espalda ancha, haciendo el pecho ancho, creando espacio en toda la columna, manteniendo el trishti hacia el ombligo, con yolanda la banda, tomo las cinco respiraciones, preparándome para que después, hago solo una variación, de las cuatro paschimotanasanas, y elijo la última, podéis elegir cualquier queréis, sujetando los pies, y después inhalo, y exhalo, doblando hacia adelante. Y aquí, mantengo cinco respiraciones, largas y profundas, mi abdomen está relajado, mi cara está relajada, el cuerpo, el tronco, quiere salir de la postura, pero las manos no lo dejan, dando contrafuerza, y así activando un poco, los músculos de la parte posterior del cuerpo, para poder estirarlos, de una forma mejor. Cabeza arriba, trini, y después, centro de contrapostura, he elegido hacer una variación más sencilla, la postura de la mesa, piernas dobladas, caderas arriba, suelto el cuello, devipadapitam, creo que se llama esa variación, del purvottanasana, y después, hago un vinyasa, para acabar de nuevo en, tandasana shtitihi, y siguiendo con, ardabhadapadapadapashimodanasana, empezando con la pierna derecha, en loto, inhalo, yekam, estirando el frente del cuerpo, y dvexalando, doblando hacia adelante, y manteniendo la postura, unos cinco respiraciones, la frente, hacia la rodilla, con el cuello, en yalandarabandha, y alabandha, trato de relajarme, y mantener la respiración, larga y profunda, al acabar, inhalo, y exhalo, estirando las piernas, cambio, tomo otro lado, inhalo, y exhalo, pierna izquierda, y mantengo ahí, unas cinco respiraciones igual, si vais a elegir, hacer vinyasa, entre un lado y otro, no hay problema, yo he elegido tomándolo tranquilo, como he dicho antes, entonces, vais a ver que, he sacado bastantes vinyasas, de entre las posturas, y eso es un ejemplo, trini arriba, y después dandasa, y desde dandasana, vamos vinyasa, chattvari, después pancha, y después shat, adhukashvanasana, y salto de nuevo, en sabda, dandasana shti tihi, dhyamukha, y kapadapaschimuttarasana, doblando la pierna derecha lateral, y sujetando la pierna izquierda, dv, entrando a la postura, y aquí, proyecto, mi isquión derecho, hacia la rodilla derecha, para poder, con más facilidad, apoyar, el isquión derecho al suelo, trato de escapar de la postura, pero las manos no me dejan, creando un estiramiento activo, de esa forma, y trato de mantener la respiración larga y profunda, vine a esa triña arriba, y estiro la pierna, cambiando de lado, doblo la pierna izquierda, suelto la derecha, y cami estiro, y dv, doblo, entrando a la postura, y aquí, mantengo, unos cinco respiraciones, al acabar, inhalo, y exhalo, directamente en, chatwari, chaturanga, pancha, pecha arriba, sabda, de nuevo, dandasana, o samasthiti, sentado, y entro en la serie de, yadun sirsasana, pierna derecha, con el talón al perino, inhalando, yicam, dv, frente a la rodilla, el nombre de la postura, dice eso, yadun sirsasana, yadun rodilla, sirsacabeza, la cabeza, la rodilla, implica, automáticamente, el yalandharavanda, entonces, manteniendo, el cuello, en yalandharavanda, tomo mis cinco respiraciones, y como vais a ver, al acabar la postura, inhalo, trini, y, en lugar de hacer vinyasa, subo directamente, yadun sirsasana, B, en la misma pierna, y después, inhalo, y exhalo, entrando, en el yadun sirsasana, B, eso es, sentado, con el períneo, sobre el talón, y ahí, tomo mis, cinco respiraciones, y, al acabar esa postura, vais a ver, aunque, aún no he subido, voy a entrar directamente, en el yadun sirsasana C, entonces, trini arriba, bajo del talón, tomo la pierna, y meto la pierna derecha, en yadun sirsasana C, inhalo, y exhalo, entonces, he elegido de hacer, todas las posturas, seguidas por un lado, y después, por el otro lado, como he dicho antes, podéis introducir, si queréis, vinyasa, de transición, o como he hecho aquí, no, al acabar las cinco respiraciones, en yadun sirsasana C, inhalando, trini, cabeza arriba, hago un vinyasa, para, para compensar un poco, shat, caderas atrás, y ahora, sap, de nuevo, en dandasana, y, hago igual, con la otra pierna, doble la pierna izquierda, talón al periño, yekam, dv, entrando al yadun sirsasana A, mantén, yadun sirsasana A, por unos cinco respiraciones, el tronco, quiere subir, de la postura, pero las manos, no lo dejan, creando un estiramiento, activo, en toda la parte posterior, la planta aprieta, en la pierna derecha, creando contrafuerza, activando el mulabanda, trini, cabeza arriba, y después subo, y subo encima del talón, yadun sirsasana B, yekam, y dv, doble hacia adelante, y de nuevo, tomo mis cinco respiraciones, ahí, respiraciones largas y profundas, mi cara está relajada, el cuello también, el abdomen también, trato de mantener un estadio, de relajación interna, bastante, seguido, durante toda la práctica, trini, cabeza arriba, bajo del talón, pongo mi pierna izquierda, en jhanushirshasana C, tomo la derecha, yekam, dv, y entro, jhanushirshasana C, y tomo mis cinco respiraciones, como he dicho, podéis, hacer la práctica, tal y como es, o, cambiarlo de vez en cuando, si es necesario, es mejor, de hacer menos, que no hacer nada, al acabar las cinco respiraciones, trini, cabeza arriba, y salto hacia atrás, chatuari, pancha, pecho arriba, y shat, y entro, sabta, dandasana, y he elegido hacer, el marichasana B, directamente, si el marichasana B, es un problema, y no lo podéis hacer, os recomiendo hacer, el A, por ejemplo, lo que es, es bastante, fácil, y casi todos, lo podéis hacer, he elegido, marichasana B, porque es una postura, que me ayuda bastante, de abrir mis caderas, y que me da, un buen estiramiento, de la columna, y me sentí, bastante preparado, para hacerlo, lo mantengo, unos cinco respiraciones, y después subo, y directamente, cambio de pie, y hago, Ardha, Machindrasana, bajo la pierna, izquierda al suelo, y mantengo la pierna, doblada, hacia atrás, haciendo la torsión, aprovecho de esa postura, una postura, en la segunda serie, para, abrir bastante, mi lumbar, siempre una postura, bienvenida, cuando uno tiene, dolores ahí, y después hago, Vinyasa, Jatwari, Pancha, Pecho Arigua, y Shat, Adhukasvanasana, y de nuevo, entro Dandasana, y hago la misma cosa, otro lado, primero, Marichasana B, inhalo, y exhalo, doblo hacia adelante, y como he dicho antes, no tenéis que hacer el B, podéis hacer el A, y después seguir, por ejemplo, con el Marichasana C, no tenéis que hacer lo que hago yo aquí, pero para mí fue, muy sencillo, y muy eficaz, de hacer esa combinación, entre las dos posturas, y después, acabaron mis cinco respiraciones, subo, exhalo, directamente, muevo la pierna derecha atrás, la izquierda atrás, y derecha con rodilla arriba, sujeto mi pie, y hago el Ardha Matyandrasana, en Ardha Matyandrasana respirando en el lumbar para crear espacio en esa zona, después respirando debajo de las escápulas, entre las escápulas, en el frente del cuerpo, y si uno tiene la respiración larga y profunda puede desbloquear muy bien las vertebradas. Hago el Vinyasa, Pancha, Shat, y de nuevo salto en Sabda, y he elegido hacer directamente la postura que define la mitad de la primera serie, que es Navasana, entrando desde el lado Mukhajpanasana directamente con un salto en Navasana, mantengo cinco respiraciones ahí, y como vais a ver, solo lo hago tres veces, hago un Utluti, y después la segunda vez, de nuevo piernas arriba, podéis hacerlo solo una vez, o dos veces, lo que queráis vosotros, y hacer una forma de Utluti más ligera, más fácil, si es necesario, el segundo Utluti, y la tercera variación, la tercera repetición, perdón, y mantengo las cinco respiraciones ahí. He decidido después de entrar en la secuencia final, pero para preparar por el puente, por el Urdhva Dhanurasana, he elegido hacer algunas posturas de la segunda y la tercera serie. Primero, he elegido hacer el Vujangasana, entonces, bajo con boca abajo, con cara al suelo. Es una postura que no existe en la práctica del Ustanga Yoga, el Vujangasana, el Cobra, es una postura de yoga tradicional. Piernas juntas, rodillas juntas, las caderas apretan en el suelo fuerte, inhalando, subo sin utilizar las manos, pero utilizando los músculos de la espalda y las bandas para subir. Lo que hacen mis manos es, apretan al suelo y tiran atrás, un movimiento opuesto con lo que hacen las caderas. Las caderas empujan al suelo y adelante, y entre los dos, como unos tijeros, creando contrafuerza, estiro muy bien el frente de mi cuerpo. Talones no se separan, las rodillas tampoco. Después de mantener unos ocho o diez respiraciones, creo que he mantenido, he bajado los antebrazos al suelo, haciendo la postura del esfinge, y he seguido hacer un estiramiento aún más fuerte del frente de mi cuerpo y de mi columna. Y después de mantener el esfinge, que es una variación del Vujangasana, más sencilla, después de hacer esa postura, he seguido con un poco más de Vujangasana, tirando mi columna bastante fuerte para alargar lo más que puedo, y después de mantenerlo, unos cinco respiraciones más, hago el Chaturanga, hago el Vinyasa, Pancha, pecho arriba, Shat, y después entro en otra postura preparatoria por el puente, que es Ekapada Raja Kapotasana, una postura de la tercera serie, que a mí siempre me ha encantado, pierna derecha adelante, pierna izquierda recta atrás, una postura que a veces lo recomiendo a mis alumnos para abrir por el Kapotasana, postura de la segunda serie. He elegido hacer la postura con una cuerda, porque no quería forzar mucho aquí en esa postura, y mi intención fue solo de abrir un poco mis hombros para preparar por el puente, entonces, recogiendo mi pierna con las manos, con la cuerda, y manteniendo la respiración larga y profunda, intento crear espacio en mi cadera, en el muslo izquierdo, y en mis hombros, y mantengo ahí unas respiraciones, y después suelto, hago un vinyasa para compensar un poquito, y para preparar el cuerpo, y desde Shat, entro a otro lado, ahora doblo la pierna izquierda en mi frente, estiro la pierna derecha atrás, sujeto con la cuerda la pierna derecha, elevo los dos brazos, y recojo la cuerda, y respirando entre los hombros, trato de crear espacio ahí, trato de crear espacio en mi corazón, trato de crear espacio en el muslo y en la cadera derecha, y aprovecho muchísimo esa postura, siempre lo he aprovechado, me encanta. Y después de tomar mis cinco respiraciones, hago un vinyasa, y ahora voy a entrar con un salto en Dandasana, y después tumbo boca arriba en Samashtitihi tumbado, y hago mi puente, dobro las piernas, y manos a la cabeza, vinyasa uno, yeikam, y vinyasa dos, 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 arriba. Aquí mi cuello está relajado, el drishti está hacia la punta de la nariz, y respiro, intento mantener mi respiración calma, lo más que se puede en esta postura, bajo la cabeza, y la segunda repetición. Mantengo cinco respiraciones, ahí. Después de los cinco, cabeza abajo, la última repetición, DVE, arriba, trato de subir el vientre bajo hacia el plexus solar, y con la última exhalación, muevo un poco atrás, y después arriba de pie. Y he elegido bajar directamente, y después hacer un buen Paschimottanasana, para estirar la parte posterior del cuerpo, después de esas posturas, que me ha ayudado a abrir bastante el frente de mi cuerpo. Siempre pensando, qué funciona en un cierto momento, en un cierto día, dependiendo de lo que uno quiere de su práctica. Entonces, en esa práctica, os he mostrado una mini rutina, que uno puede hacer, si queréis tomar una práctica completa, pero más corta. Después de mantener mis respiraciones en Paschimottanasana, calmando el sistema, el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, he elegido seguir con las posturas finales, pero pasando directamente en Shirsasana. Lo que quería decir es que Shirsasana y Paschimottanasana tiene la misma conciencia. Pasa la misma cosa con respecto a la columna. Es un estiramiento en la columna dorsal. Entonces, si uno dobla hacia adelante, en un Paschimottanasana, y uno sube en un Shirsasana, puede observar que, del punto de vista energético, y de que pasa en la postura, al menos al principio, es más o menos igual. Entonces, con la misma conciencia que tenemos al estirar la parte posterior del cuerpo en Paschimottanasana, aplicando esa misma conciencia en Shirsasana, podemos entrar un poco más profundo en esa postura. Mi intención aquí fue también de desarrollar mi Nira Lamba Shirsasana, la postura sobre la cabeza sin soporte. Entonces, en lugar de sostener mucho peso sobre mis antebrazos, poco a poco he movido el peso del cuerpo sobre el tope de mi cabeza. Empecé a concentrarme moviendo el Drishti en la zona del cuello, moviendo más y más energía en la zona del cuello y en la zona del tope de la cabeza. Empecé poco a poco de respirar más y más profundo, respirar menos y menos, si es posible, intentando hacer una, máximo dos respiraciones al minuto. Y cuando me siento preparado para respirar muy despacio, y cuando he movido bastante energía en mi cuello, empiezo a trabajar mi Nira Lamba Shirsasana, la postura de la cabeza sin soporte. Tengo un poco de soporte ahí, espero que en el futuro, lo voy a quitar eso también, pero por ahora lo necesito. Pero aprovecho de respirar muy despacio, muy profundo, encontrar más paz mental, a respirar tan despacio en esa postura. Y os recomiendo a todos que encontráis esa postura fácil de mantenerlo un rato, de concentrar sobre ese aspecto de la respiración sutil. Entonces, si es posible, mantener la postura un rato sin problema, concentrando en alargar la respiración, respirar menos y menos. Aquí voy a mantener bastante esa postura, creo que más de cinco minutos he mantenido, pero si uno busca de hacer el Shirsasana con un enfoque espiritual, entonces si uno quiere salir del físico, y hacer esa postura, el Shirsasana para obtener beneficios espirituales, se dice que hay que hacerlo al menos, al menos diez minutos. Entonces, yo, mi intención aquí era de trabajar un poco con la energía, y en este sentido he hecho lo que me he sentido bien, y después cuando he decidido de bajar, he bajado, la verdad es que no sé cuánto tiempo he pasado aquí manteniéndola, pero, como he dicho antes, creo que unos cinco minutos, sino más. y siguiendo mantener la respiración lenta, intentando buscar mi equilibrio ahí, moviendo la energía en el tope de la cabeza, en la zona del cuello, intentando poner el peso del cuerpo en una línea recta, a lo largo de mi columna, tomando conciencia del centro de la gravedad del Kanda, y desde ahí, encontrando el equilibrio. mi respiración es lenta, sutil, mi enfoque es interno, mi ojos no se ve aquí, pero son cerrados, me concentro en la zona del cuello, y en el tope de la cabeza, moviendo energía ahí. Después de mantener esa postura un rato, cuando sentí que, que quiero relajarme, tomo el loto, el padmasana, y directamente entro el yoga mudra, si os resulta difícil hacer eso, podéis bajar, descansar un poco después de hacer postura en la cabeza, después estirar las piernas, tomar el loto, el medio loto, solo cruzar las piernas, y hacer la variación más sencilla de esa postura. Si buscáis otras posprácticas mías, vas a encontrar ahí variaciones más asequibles, más sencillas de esa postura del yoga mudra, o de vada padmasana. Y mantenerlo ahí unos días respiraciones, al acabar subo, y eso es el fin de mi práctica, pero he acabado en hacer un poco de trabajo energético, lo he explicado un poco, creo que en unos vídeos míos anteriores, de vez en cuando me gusta sentir la energía entre mis manos, o a lo largo de mi cuerpo, y esa práctica de armonizar los campos energéticos, o el campo energético de tu propio cuerpo, es una práctica que nos ayuda a mantener la salud físico, la salud mental, la salud espiritual, y me lo ha recomendado mi mentora espiritual, de hacerlo lo más que puedo, así que empecé a hacerlo desde hace bastante tiempo, y también empecé a incorporarlo en mi práctica, al final de la práctica, porque después de una práctica de Ashtanga Yoga, la sensación entre mis palmas, y a lo largo de mi cuerpo, de la energía, es muy potente, es muy fuerte. Entonces imagina una bola energética entre tus palmas, entre los dedos, y cómo amasar una masa de pizza, por ejemplo, o cómo, imagina que entre las manos tenéis un balón de jabón, trata de poco a poco de sentir este espacio entre las manos, hasta que sentís un poco de contrafuerza del espacio en vuestras palmas, o sentir un poco de calor, o algún movimiento energético en las manos, y cuando ese movimiento empieza a ser más y más evidente, aprovecha de esos momentos, moviendo poco a poco las manos, intentando sentir ese espacio, después el espacio entre vuestras manos y el abdomen, el espacio entre las manos y el tronco, y poco a poco estar más y más conscientes, y más y más sensibles con respecto a esa energía sutil, y practicando eso todos los días, ayuda bastante, como he dicho antes, para sostener una buena salud física, energética, mental y espiritual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!